Hola a todos, soy Mano y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un almuerzo o cena keto muy rápido y fácil. Van a hacer albóndigas rellenas de queso en salsa roja, espectacular en la casa. Amamos, amamos este tipo de comida. Y se van a dar cuenta que no necesitan pasta para sentir que es una comida completa. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 500 gramos, una libra de carne molida. En este caso tengo de cerdo, pero pueden usar de res sin ningún problema. Queso cheddar blanco, 4 onzas. Acá lo tengo partido en cubitos. Cogí el queso en bloque y saqué 24 cubitos porque vamos a hacer 24 albóndigas. También pueden usar queso mozzarella, Monterrey Jack o su queso favorito, pero tiene que ser lo suficientemente duro para poder partirlo en pedazos. Media taza de queso parmesano. Dos cucharadas de harina de almendra. Esto básicamente va a servir para ligar la carne y hacer las albóndigas. También lo pueden reemplazar por harina de coco. Un huevo. Media taza de salsa de tomate, salsa roja. Es muy importante al comprar las salsas saber que todas no están hechas por igual. El tomate sí es una fruta slash verdura con azúcar, entonces pues todos van a tener azúcar. Pero es importante que no tengan mucha azúcar añadida. Por ejemplo, acá un cuarto de taza tiene solamente 5 carbohidratos netos. Busquen algo similar. Sal y pimienta. Ajo en polvo. Orégano. Primero vamos a condimentar la carne completamente antes de armar las albóndigas. Después de los condimentos vamos a seguir agregando la harina de almendra, queso, el huevo y mezclamos. A mí me gusta comenzar primero con una espátula. Pero después la mejor herramienta son las manos. Estas van a ser unas albóndigas pequeñas. Lo que vamos a hacer es dividir este total en 24 pedazos. Dos formas. La primera, pesar todo, dividirlo en 24 y pesar cada una de las bolitas de carne. O, como a mí me gusta dividir en general cuando cocino, para no estresarme tanto es en un bowl. Lo aplano y voy a sacar los 24 pedazos. Entonces, ya les muestro cómo hago. Divido en la mitad. En cuartos. Básicamente voy a dividir en 12. Y al coger cada pedazo, lo divido en mitades. Espero que haya sido clara la explicación, pero para mí es mucho más fácil esto que pesarlo. Entonces, voy a tener el queso acá listo. Ya les muestro cómo hacemos cada una. Entonces, saco un pedazo que se quede acá. Me salen dos mini albóndigas. Y ya con esto, pues es mucho más sencillo. Yo calculo y divido en mitades. ¿Sí? Mitad y mitad. Lo que voy a hacer ahora es casi que en mi mano creo un huequito donde va el pedazo de queso. Cierro. Como si fuera, no sé, una empanada, un dumpling. Le doy forma. Y eso es todo. Simplemente hago lo mismo con todas. No puedo hacer esto solo. A veces necesito una vida. Si te llamo en el teléfono. Y tú eres de la otra. 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 Bueno, y después de unos minutos, armamos las 24 albóndiguitas. Cada una rellena de queso. Yo no sé ustedes, pero yo las veo súper parejas. A mí me gusta mi método. Me parece que es eficiente. Y la verdad, esto lo pueden hacer por adelantado. Incluso pueden congelarlas así. Pueden hacer más y tener listas en el congelador. Ahora vamos a llevarlas al sartén. Cogí el sartén más grande que tengo porque las quiero cocinar todas de una sola vez. Voy a agregar al sartén, casi me olvidé decir en los ingredientes, aproximadamente una cucharada de aceite de oliva. Dejo que se caliente un poquito y simplemente las pongo todas sobre el sartén. Lo tengo a fuego medio. Voy a cocinar más o menos 5 minutos por cada lado. Porque el cerdo es muy importante que lo cocinemos bien. Después de unos 5 minutos, las voy a voltear. Después de los 10 minutos de cocción, simplemente le agrego la media taza de salsa de tomate. Pensé que lo había filmado, pero me di cuenta que la cámara estaba apagada. Y un chorrito de agua. Simplemente vamos a calentar la salsa. Lo bajamos a fuego bajo medio. Y vuelvo a condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo y orégano. Acabo de dejar calentar unos 2-3 minutos más. Y estamos listos para servir. Eso fue todo súper fácil y rápido. Acá si ven este sartén, esta servilletica, es porque les estaba tomando fotos para mi Instagram. Si aún no me siguen en Instagram, abajo les voy a dejar el link. Acá salieron 24 albóndiguitas. Para mí, voy a decir que son 3 porciones. De 8 albóndiguitas cada una. Y acá les voy a dejar los macros por porción. Por 8 mini albóndigas con el queso, con la salsa. Pues ya si quieren comer más o menos, simplemente tengan en cuenta que estos son los macros. Llegó el momento de probar. Mi momento favorito. A ver, ¿cuál cogemos? Voy a morder solo medio, si no. Acá a esta se le iba saliendo un poco el queso. Normal, no pasa nada. Igual, si el queso se sale, lo bueno es como que se dora un poquito en el sartén. Igual quedó pegado en la albóndiga. Y no se pierde queso, que es lo más importante en el mundo. Nunca desperdiciar nada de queso. Bueno, un poquito de salsa. Y, buen provecho. ¿Vieron el queso? Espectacular. De verdad, muy, muy rico. Esto es un plato que pueden preparar al principio de la semana ya con la salsa. Y guardan muy bien en la nevera. 3, 4 días lo pueden dividir. Lo que les decía en crudo, las pueden guardar en ziplocs o en contenedores en el congelador. Esto incluso de este tamaño, como con un palillito y la salsa al lado, puede ser un pasabocas. Muy, muy rico y especial para esta época de Navidad o cualquier época, porque siempre es buena excusa para comer pasabocas. Si es su primera vez viéndome, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a este canal, a esta familia Keto. Me encantaría que hicieran parte de ella. Ven ese botoncito que dice suscribirse. Hagan clic, los espero, eso. Y activen la campanita de notificaciones, porque solo así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Que la verdad es bien, bien seguido. También compartan este video con personas que tal vez conocen, que quieren comenzar a comer saludable, a bajar los carbohidratos, pero creen que es aburrido y difícil. Tú puedes ayudar a cambiarle la vida a una persona muy cercana a ti. Si les gustó el video, denle like. El otro día me dijeron que de verdad los likes sí afectan. Ayuda a que más personas puedan ver este video, entonces agradecería ese like. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!